No hay nada para ver en la televisión El misterio que se escucha La ropa se asoció, la chica me dejó Me dijo que llamaba y no llamó Me pasó la vida bailando Me pasó las horas pensando No paro un minuto y dejo de verte Solo para mi dolor A mí tan fuerte Me lleva a la muerte pensando Si nada sucede, voy a despedirme Y no me verás jamás Y no me verás No me verás jamás Y no me verás jamás 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!